La noche no se juega y mañana es de vida, saca la botamaría, que nos vamos por este agarro. El portabel de ley, y un cochino colgado, hay el que quiera carne fresca quebrado, que le pide un poco. Que las cositas, cositas son de mi pare, mandaba la bruma que por comida boludo. Que las cositas, cositas son de mi pare, mandaba la bruma que por comida boludo. Cúbrete de fantasía, y cúbrete de mil colores. Y que la luz de cada día, lo más tenísimo. Cúbrete de fantasía, y cúbrete de fantasía. Y que las cositas, cositas son de mi pare, mandaba la bruma que por comida boludo. Y que las cositas, cositas son de mi pare, mandaba la bruma que por comida boludo. Quiere que el chargazo Si solo este de la mañana Ole